Y si hay fariseos y si hay saduceos, y si yo soy uno de esos, ¿qué tengo que hacer? Siga como fariseo que va muy bien, o no, cambie rápido porque el tiempo se agota. Entonces dice que hay muchos tipos de personas, pero Jesús se refería a estos dos exactamente. Lo que acerca de los fariseos y de los saduceos es que eran dos grupos religiosos. No era cualquier pendejo dentro de la congregación, era uno religioso, y no solo religioso, era un religioso influyente dentro del templo. Hay una persona dentro del templo que ejerce influencia sobre otros, y usted tiene que descubrir si es sana la influencia o si no es sana la influencia. Porque necesitamos crecer, ¿sabes qué es? Llevar 10 años dentro de una iglesia y nunca crecimos, nunca ganamos algo, nunca maduramos, nunca soportamos, nunca sanamos. Ahí es donde usted dice, yo soy saduceito o fariseito, pero algo soy. Entonces dice, estos dos grupos, fariseos y saduceos, aunque eran grupos religiosos influyentes en la época de Jesús, tenían que ver con todo. Ahora en día no se llaman ni fariseos ni saduceos, pero tienen otros nombres. Ya no son fariseos ni saduceos, sino los torcidos de la iglesia. Entonces vamos a identificar lo que dice, aunque en este tiempo no nos llamamos ni fariseos ni saduceos, tenemos otro nombre, pero son iguales a ellos. Pero miren, son iguales a ellos, tienen las mismas características de los saduceos y fariseos, y los mismos comportan ni actos. Por eso la palabra nos advierte sobre ellos, cuando usted lee el versículo, quiero que lo leen, me siga, versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardados, de la levadura de quienes? De los fariseos. Entonces que le dice con guardados? Cuídate, cuídate, cuídate de los fariseos y de los adquirinos. Fariseos, o sea, fariseos por todas partes. Entonces la pregunta es, somos cuestionadores de la palabra, señaladores de mi hermano, con comportamiento de saduceos. Y el Señor me dice, ojo, ojo, ojo. Y lo que me llamo la teoría es que, después de tantos años, veamos comportamientos de fariseos, y le voy a decir cuatro exactamente. Primero, siempre estaban buscando a Jesús, o sea que son rey, son los que están dentro de la iglesia. Siempre están buscando a Jesús, y quiero que lo leen en el versículo 1 conmigo, dice, vinieron los fariseos a donde? A buscar a Jesús. Estaban ahí, fueran las sinagogas, o fuera de las sinagogas, en cualquier lugar, siempre había un fariseo o un saduceo al lado de Jesús. Quienes los vean, dirán cosas como esta, que tan fieles, seguidores. Pero resulta que siempre que buscaban a Jesús, era para problemas. Entonces cada vez que lee que un fariseo y un saduceo estaba al lado de Jesús, no era para lo mejor. Y dice el mismo versículo 1, buscaban a Jesús, los fariseos y los saduceos, para tentarles. Que es tentarles y no es ponerle problemas a Jesús. Entonces ese tipo de cristianos dentro de la iglesia siempre están, dentro de la iglesia siempre aparentan buscar al Señor, pero siempre están en busca de problemas. Para criticar al Señor. Para criticar lo que se hace dentro del templo. Para probar al Señor Jesús, para tentar al Señor Jesús, para poner trampas al Señor Jesús. Y aquí les sale la pregunta mágica. ¿Habrá de este tipo de personas dentro de la iglesia en el 2019? Muchachos, esperan, sin temor a equivocarnos y sin engañarnos a nosotros mismos, tenemos muchas características de saduceos y fariseos que tenemos que corregir. Y la segunda característica de los fariseos y saduceos, solo buscan al Señor para pedir señales milagrosas que sacien sus apetitos personales. Y quiero que lo vean conmigo en el mismo versículo 1. Vinieron los fariseos, los de siempre, los religiosos de la época más impugnante, dicen. Y vinieron a Jesús, los saduceos, para poner problemas y para pedir que les mostrase señal del cielo. Entonces, segunda característica de estos tipos de personas, solo buscan al Señor para pedir señales milagrosas que sacien sus apetitos personales. Este tipo de personas, muchachos, en la iglesia de hoy, miren, constantemente están pidiendo señales milagrosas a Dios. Y pedir señales milagrosas a Dios, y aquí nos dirá la aclaración, no está mal. Usted puede pedir milagros, señales, prodigios mal, tener el don de hacer los milagros y las señales. Aunque el Señor Jesús prometió hacer milagros, señales y prodigios a sus predicadores, a sus fieles y a su iglesia, para ese tipo de dos personas, se las negó. ¿A qué no yo tengo que entender si mi comportamiento es farisaico, burbanaico o cristianaico? ¿A mí se entiende de ahí? Sí. La generación más la diapositiva demanda señales, pero no, 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 les será salada. Entonces uno dice, wow, Señor, entonces será que por esto y aquello no he recibido? Y puede ser, por eso venimos a la iglesia, para que me digan cuáles son mis errores. Así usted ponga bravo, vaya y piense y cambie. Porque el fariseo y el fariseo siempre está ahí al lado de Jesús, primera fila, criticando y trayendo problemas a la congregación. Y no madurando, ni cambiando, ni creciendo. Y como siempre llegan los dos mismos tipos de personas a querer molestar al Señor. Y dice, el problema entonces no era ver un milagro, el problema de ellos era su incredulidad, a lo que dice la palabra. Pero si usted no es de ese equipo, salga corriendo lo antes posible de ese lugar. Nosotros no venimos a la iglesia a tirar piedras, a dar unos picos y a tomar un café, no, no. Venimos a crecer, a madurar y a multiplicar. La tercera característica de los fariseos y saluceos, que verdad los exterminemos esta misma hora dentro de esta iglesia. Aunque tienen mucho conocimiento, están distraídos por la constante búsqueda de señales milagrosas. Por lo tanto, no saben distinguir el tiempo en el que están viviendo. Y quiero que lo lea conmigo en el verso 3. Jesús les dice, por la mañana, ustedes dicen, habrá tempestad porque tiene arregoles el cielo nublado. ¿Y cómo les termina diciendo? Falcionis, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos finales no las queréis distinguir. Entonces, ¿cuál es la tercera característica, muchachos? Aunque tiene el fariseo, conocimiento bíblico está distraído por la constante búsqueda, solo que la señal milagrosa. Y se le olvida o no quiere distinguir el tiempo en el que está viviendo. Yo le hago una pregunta con toda honestidad. Usted que es espiritual, no fariseo ni saludo, usted que es espiritual. ¿Usted cree que Julio Belgar pidió por un milagro? Hasta que lo enterraron. Hasta que lo enterraron. El Señor no le lo dio. Determinó que ya, era su ciclo. Y aquí es donde yo quiero que usted se enfoque un poquito con lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia. ¿Usted cree que la preocupación de Dios es llenarlo, envilletarlo y que usted se siente a rascarse la barriga? ¿Por qué usted se siente en una eternidad con Él? Julio Belgar, un gigante de la fe, para atormentar las tinieblas y ganar las almas. Sin embargo, el Señor dijo, hasta aquí le llega la vida a usted, mi hermano. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué quiero compartírselo tan directamente ahí, muchachos? Usted tiene que hacer un alto en el camino. Si usted tiene su vida inclinada solo a, Señor bendíceme solo, Señor dame solo, Señor traeme solo, Señor ayudame. Quiero que lo leas conmigo, versículo 3, dice, hipócritas, que no quieren distinguir el tiempo en el que están. Y vuelve y sale la pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor en el 2019 quiere darle plata o quiere salvar? Eso es más que lógico. Eso es un hecho, lo sabemos de memoria, no le quiero desanimar, clame por su milagro, yo clamo por los míos, pero no puedo perder el noto. Es que yo llevo ahí a la iglesia y el milagro no llegó aquí, entonces, a un homergano le dijeron piscina. Hace que el Señor se aleje de ellos. Usted lo está leyendo, dice, y el Señor se volvió y los llevó. ¿Se siente en decir? Amén. ¿Todavía no hablamos? Amén. Por eso, es que este tipo de personas creen que el Señor está con ellos, pero realmente el Señor se fue de ellos hace mucho trabajo. Cuarta y última característica de ese tipo de personas. Cuarto. Estos dos tipos de personas que existen dentro de la iglesia 2019, ¿los aterremos o no? ¿Enseñan una falsa? Léanlo conmigo, versículos 11 y 12, por favor. Miren lo que dice el versículo de 11 y 12, Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los abuceos? Verso 11. Entonces, ¿entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué? De la levadura de los fariseos y de los fariseos. Entonces, ¿será que hay fariseos y saduceos dentro del templo del 2019 dando falsas doctrinas? Por toneladas. ¿Y sabe por qué no tienen hasta el copete de falsas doctrinas? ¿Por qué no somos capaces de coger una Biblia, doblar una rodilla y pedirle al Espíritu de Dios que no le den lo que queremos? Pero nos alimentan lo que sea, nos meten lo que sea y eso recibió. Y miren, cuarta característica de los falsos creyentes fariseos 2019. Enseñan una falsa doctrina, tergiversan y malinterpretan la palabra de Dios. Esto hace que su influencia desvíe a los fieles del camino de la verdad. Estos dos tipos de personas contaminan la iglesia con enseñanzas que no, que no, que no son bíblicas.